Buenas tardes, llegamos a la escena aproximadamente a las 4 de la tarde y la policía todavía estaba limpiando la escena junto al equipo forense tratando de recopilar evidencia para esclarecer lo que sucedió y lo que motivó a la muerte de un hombre. El homicidio ocurrió cerca de las 6 de la mañana de este viernes en la cuadra 2800 de Glen Keats. La policía respondió al parecer a un reporte de un tiroteo. Cuando llegaron a la escena, encontraron a un hombre herido de bala y la policía confirmó esta tarde que la víctima falleció. Una vecina a quien prefirió no ser identificada me dice que ya en su vecindario, pues no es seguro como era hace dos años atrás. Últimamente, hace como dos años para acá, ya se ve mucha gente que viene y como que se dedica a vender droga o vienen y tiran carros, los abandonan aquí. A casi cuatro millas de distancia y en menos de ocho horas, la policía también respondió a un tiroteo a las 10 y 20 de la noche del jueves en la cuadra 2200 de Allen Rock Avenue. Un hombre resultó herido de bala. Fue trasladado a un hospital donde se encuentra en condición estable. Las autoridades no han confirmado qué motivó ambos tiroteos. Tampoco tienen información de los sospechosos. Y un colega de NBC me dijo que vio a un joven llorar en una de las viviendas que ustedes pueden ver en la cámara. No nos acercamos porque había muchas personas, al parecer familias de la víctima, estaban afuera, por eso no nos acercamos a la escena. Pero me dice mi colega de NBC que cuando se acercó había un joven llorando y que le dijo que qué quería decir. Y el joven dijo que no iba a decir nada, que su padre había fallecido. Y yo también vi a una joven que estaba llorando en la calle. Pues no me acerqué por respeto a la joven, pero la vi muy afectada. No sé si era un familiar, si era la hija de la víctima, pero definitivamente esta es una historia que ha conmovido mucho a esta comunidad. La mayoría de las personas que viven aquí son asiáticas y al parecer la víctima es asiática, pero esa información la policía aún no ha confirmado. Regreso con ustedes.